Buenas tardes, soy el Dr. Jesús Torres Espinoza, continuamos con la clase de patología. En las clases previas iniciamos a revisar el tema de lo que sería la cardiopatía isquémica. Como su nombre lo dice, pues una cardiopatía va a ser una enfermedad del corazón, isquémica pues está relacionada con la isquemia. Isquemia pues va a ser básicamente la disminución del flujo sanguíneo hacia los tejidos que, si esta isquemia es muy pronunciada va a provocar sufrimiento de los tejidos y si es aún más marcada o que ya no sea una disminución del flujo sanguíneo sino una completa ausencia del flujo sanguíneo ya no va a ser sufrimiento de los tejidos sino muerte de estos últimos con las consecuencias que eso implica. En lo particular pues la isquemia y necrosis va a ser mucho más grave en órganos muy importantes tales como el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones. En otras partes de los tejidos blandos no hay tanto complicaciones tan severas como en estos casos. En la clase anterior estamos revisando este esquema que sería el ciclo de la enfermedad cardiovascular que incluía los factores de riesgo, aquí abajo los factores de riesgo y que es la serie de pasos que nos va a ir llevando hasta llevar un síndrome de isquemia coronaria aguda que puede terminar en la muerte súbita de nuestro paciente o en cuyo caso si sobreviviera pues las secuelas que lo van a llevar de nuevo a otra vez a iniciar este ciclo hasta que termine en la muerte súbita. Todo relacionado con la isquemia que puede dañar el músculo cardíaco o puede provocar necrosis en el caso de que se convierta en un infarto agudo del miocardio. Ahora, el primer paso de este ciclo de la isquemia cardíaca pues es la aterosclerosis. No necesariamente es el primero. Antes de la aterosclerosis tenemos un paciente obeso, un paciente que es sedentario, no se mueve mucho, no hace mucho ejercicio, que tiene dislipidemias, que tal vez sea hipertenso o diabético. Entonces eso a la larga nos va a generar la aterosclerosis. Entonces estas son patologías que vamos a ver más adelante. Las dislipidemias no realmente porque pues las vimos ya cuando estuvimos revisando el semestre anterior en la clase farmacología los hipolipemiantes. Ahora, el asunto de la aterosclerosis es que por el estilo de vida moderno se va incrementando la incidencia. Cada año y cada año hay más pacientes que padecen este tipo de patologías y sus consecuencias. Esto va a afectar cada vez más a mayor cantidad de personas en la etapa productiva de la vida o vamos a estar viendo presencia de consecuencias de la aterosclerosis en personas cada vez más jóvenes secundario al estilo de vida y a los riesgos que esto conlleva. Hábitos alimenticios como el consumo de alimentos ricos en grasas, la comida rápida, ricos en grasas saturadas, el exceso en la ingesta de sal. Son características, por ejemplo, actualmente de la comida rápida, comidas fritas o comidas empaquetadas que van a la larga y con la ingesta de los años de forma crónica a provocarnos estos problemas que al final de cuentas generan situaciones catastróficas en el funcionamiento cardíaco. Otro hábito, el tabaquismo que revisamos cuando vimos el ciclo de las patologías cardíacas, el alcoholismo, el sedentarismo, todo esto está relacionado principalmente con el modo de vida moderno, principalmente relacionado en áreas urbanas, así como la industrialización de los alimentos que nos va a ir provocando todo este tipo de problemas y factores de riesgo presentes en la vida prácticamente de todas las personas. Esto ha ido provocando un incremento, tal vez muy paulatino, de las enfermedades cardiovasculares tales como la cardiopatía isquémica coronaria, los ICAS y los infarcios abusos al miocardio, todo lo que conllevaría los síndromes isquémicos coronarios agudos, todas las patologías que se engloban en este grupo. Ahora, la cardiopatía isquémica va a ser en los adultos el motivo de hospitalización más frecuente, independientemente de que sea hipertenso o que sea diabético, porque estos pacientes, como les dije, tienen riesgo incrementado de presentarnos estas cardiopatías isquémicas, principalmente cuando llevan esa triada que tienen una dislipidemia, por un lado, la diabetes por el otro y la hipertensión, que se llama síndrome metabólico, antes conocido como el síndrome X. Esto se debe a que la aterosclerosis es una enfermedad que va a presentarse muchos años después, requiere mucho tiempo de evolución en algunos casos. Entonces, esto nos implica que en cuestiones de salud pública está habiendo una falla de los programas preventivos que nos llevan a tratar de evitar esas enfermedades crónico-degenerativas. Además, año con año hay más personas que también padecen dislipidemias o hipertensión y diabetes, todo lo que engloba las enfermedades crónico-degenerativas adquiridas. Entonces, básicamente, el enfermo está enfermo porque no llevó a cabo un hábito de vida, un hábito saludable. Ahora bien, hablando clínicamente, cómo ve el paciente, cómo pasa esto al paciente, pues puede haber un periodo asintomático entre unos 20 a 30 años de que se empiece a formar las placas de ateroma. Entonces, nuestro paciente no tiene nada, no hay ninguna sintomatología, nada que nos demuestre que el paciente está enfermo. Tal vez, obviamente, pues puede tener otras enfermedades como las dislipidemias, diabetes, hipertensión, es obeso, fuma, toma, fuma, bebe alcohol. Sí, entonces tendrá los síntomas correspondientes a aquello, pero no sospecharemos todavía de que haya un problema cardíaco. Sintomático. Los síntomas, cuando ya se presentan, ya son síntomas bastante severos, bastante preocupantes, que van a alterar a nuestro paciente. Ahora, hay una situación de miedo generalizado a este tipo de patologías, porque pues prácticamente cualquier persona con un dolor en la región precordial considera que algo está pasando con el corazón. Sí, aunque pues también habrá que hacer una diferenciación, porque el dolor precordial pues viene de muchas situaciones. Puede ser por una gastritis, un reflujo gastroesofágico, dolores musculares, osteocondritis, fracturas costales, incluso puede ser un dolor idiopático, no tiene que tener una causa específica. Sí, entonces, cuando ya es una sintomatología relacionada con este problema, tenemos las anginas, de las cuales hablé anteriormente. Una es la estable y otra es la estable. Típicamente se clasifican así, angina estable y angina inestable. La angina estable va a ser un tipo de angina o dolor anginoso, que es dolor precordial, de tipo opresivo, que genera también ansiedad o sensación de muerte súbita, que va a presentarse en situaciones de estrés o de esfuerzo físico. Y se va a quitar cuando nuestro paciente se sienta y reposa, y se va a quitarse de ya el dolor. Hay una angina inestable en la cual el dolor es idéntico, es el dolor de tipo anginoso, secundario a la isquemia transitoria del tejido del miocardio. Pero en este caso, se puede presentar en cualquier momento, incluso en el paciente con reposo, que esté sentado, dormido o sin hacer nada, y de repente se presenta. Además, no cede ante el reposo. No sabemos, no tenemos una forma de controlarlo. Esto va a depender de la placa de ateromana, de la esclerosis, donde esté localizada, y si está rota, no está rota, está fija la pared o no. La angina de Prince Metal es un tipo de angina diferente, ya que se puede presentar cuando hay una sobreconstricción de los vasos coronarios. Esto puede ser cierto, por ejemplo, en el caso del uso de algún tipo de estimulante o droga que provoque una hipertonía de la capa muscular de las arterias. Entonces, genera ese dolor anginoso, pero es porque está tan vasoconstriñido a las arterias coronarias que se provoca isquemia transitoria en el corazón. La SICA, o síndrome isquémico coronario agudo, que está relacionado también con la angina inestable, o que básicamente es lo que llamaríamos antes de que hubiera un infarto. El síndrome de síntomas y signos que se presenta antes de un infarto. Las arritmias también están dentro de este periodo sintomático, pero en ellas ya ha habido daño cardíaco, probablemente daño al sistema de conducción del corazón, por lo tanto ya cae espacio fuera de ritmo. Y por último, pues la muerte súbita. Entonces hay pacientes que pueden estar asintomáticos todo el tiempo hasta que simplemente tenga una placa de trauma tan grande que tape una arteria coronaria muy importante, provoque un infarto masivo, y el paciente pues fallezca literalmente. Es lo que comúnmente conocerían como un infarto fulminante, en la cual ven a una persona haciendo algún tipo de actividad física, caminando tal vez, y de repente cae al suelo ya sin signos vitales. Ahora, los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo específicamente coronarios, cosas que van a dañarnos las coronarias. ¿Cuáles son? Primeramente, que hay antecedentes de enfermedad coronaria temprana, antecedentes familiares, o sea, que tengan personas de línea directa, de primera línea, como son papás, mamás o hermanos, pero lo consideramos precoz en hombres antes de 55 años y en mujeres antes de 65 años. Eso lo consideraríamos precoz. El sexo es más común, esta situación, en varones, es la enfermedad isquémica coronaria, es más común en varones. En las edades, pues lo vamos a ver por encima de los 45 años en hombres, por encima de los 55 en las mujeres. El consumo de tabaco, que va a producir un vaso espasmo crónico. Muchas veces los pacientes fumadores también son hipertensos. Entonces, esta disminución en el calibre de los vasos sanguíneos los hace más propicios a formarnos las placas ateroma que van a provocar este tipo de problemas. Las dislipidemias, como ya los dije, de incremento tanto de colesterol como triglicéridos, siendo más grave el incremento de los triglicéridos que del colesterol. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, son dos situaciones que nos van a provocar lo que sería un cambio en la densidad sanguínea, lo cual hace que se mueva más lento, lo cual va a hacer que sea más fácil que se agreguen el plaquetas y formen coágulos. También la hipertensión, ya lo habíamos mencionado. La obesidad de tipo central, en la cual la obesidad se va a concentrar en torso y abdomen. También se considera como un factor de riesgo para presentar enfermedades de este tipo coronario. Y el sedentarismo, que va a dificultar que haya reflejos de vasodilatación y vasoconstricción rápidos o adecuados para nuestros pacientes. Todo esto ya son factores de riesgo que ya habíamos comentado cuando vimos el ciclo de la enfermedad coronaria. Ahora, dentro de la fisiopatología, primero, tendría que haberse formado una placa de tipo inestable. Las placas se pueden dividir en dos, estables e inestables. Una placa estable es una placa en la cual tenemos un vaso sanguíneo y la placa está adherida a la pared. Pero está adherida, no se mueve ni nada. La única situación que puede cambiar o provocarnos la isquemia sería que se disminuyera la luz del vaso. Lo cual, pues, obviamente va a disminuir el flujo sanguíneo que pasa a través de él. Esta placa puede sufrir un tipo de ulceración en su superficie. Está como, por así decirlo, un núcleo graso ahí enquistado por otras células que la van tratando de sellar. Esta ruptura o ulceración puede provocar un sangrado en la placa, lo cual va a provocar una reacción inflamatoria y puede hacer que haya una ruptura de la misma placa, como mencioné este punto. Esta ruptura de la placa va a segregar una serie de sustancias químicas que son capaces de provocar agregación plaquetaria. Entonces, eso puede provocarnos una trombosis que ocluiría ya en su totalidad el vaso o que puede provocarnos un trombo que puede viajar a otras partes del organismo. Si llega este trombo de cierto diámetro a ocluirnos una arteria de mucho menor calibre, entonces va a provocarnos isquemia. Esa isquemia de prolongarse por mucho tiempo va a provocarnos necrosis del tejido y falla de las funciones del órgano que haya afectado. Esto es más catastrófico entre más importante sea el órgano. Entonces, en el corazón puede provocar un infarto, pero entre más territorio irrigue la arteria que ha sido ocluida, más severo va a ser la patología. También esto es particularmente cierto en el caso de los EBCs. EBC o enfermedad vascular cerebral. Esto es básicamente un infarto, pero a nivel del tejido, ya sea de la corteza o de cualquiera de los lóbulos del cerebro. Entonces, en ese caso también hay una isquemia, pero el daño va a correlacionarse con la región del cerebro que se haya lesionado, provocando sintomatología afín a esa región que ha sido lastimada. Entonces, por aquí terminaríamos la clase. Continuamos la siguiente, todavía revisando las enfermedades de la cardiopatía isquémica. Gracias. 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 Gracias.